Hola queridos alumnos, nos volvemos a encontrar nuevamente en una clase virtual de matemática. Vamos a trabajar con problemas y vamos a realizar las cuentas de otra manera. Veníamos haciendo las cuentas acostadas, ahora vamos a empezar a hacer las cuentas paradas, pero esas cuentas tradicionales, esas que conocen los papás. Nosotros estábamos haciendo las cuentas de esta manera, por ejemplo 25 más 25. Y lo que hacíamos era descomponer los números o separar en unos y dieces. Este es un 20, este es un 5, este 20 lo saqué de acá, y acá voy a poner el 5. Y después lo que hacemos es sumar primero los dieces, 20 más 20, 40, suma de dieces iguales, y 5 más 5, 10, suma de unos iguales, 40 más 10, 50. Estábamos haciendo las cuentas de esta manera, pero ahora vamos a ponerlas paraditas, o las vamos a hacer de la manera tradicional que conocen los papás. Entonces vamos a pasar esta cuenta a esta casita de la cuenta. Teníamos entonces 25, me hice tapitas con números, tenemos 25 más 25. Tenemos la rayita, acá tenemos separados los dieces, y acá los unos, y el signo de más. Siempre en esta cuenta, siempre, siempre tengo que empezar a sumar por el lado de los unos, siempre por la parte de atrás. 5 más 5, habíamos dicho que 5 más 5 es 10. Entonces, 5 más 5 es 10, pero acá no pueden quedar los dieces del lado de los unos, entonces se va a ir del lado de los dieces en la parte de arriba para sumarlo con los otros dieces. Entonces tenemos, a estos dieces podemos pensarlos como si fueran unos, 2 más 2 es 4, 4 más 1, 5. Y ahí formamos la cuenta. Si hubiese dejado este 10 acá, me hubiera quedado 510, pero nosotros sabemos que 25 más 25 es 50. Si hubiera dejado este 10 acá, este número que se formó hubiera sido 510, y nosotros sabemos que 25 más 25, no nos puede dar 510. Este entonces, siempre, si formo 10, se va a ir el 10 arriba. Vamos a probar con otra cuenta. Por ejemplo, vamos a poner 37. 37 más 23. Hacemos 7 más 3. 7, 8, 9, 10. Me dio 10. Entonces, este 10 no puede quedar de lado de los unos. Entonces va a subir hasta arriba, en el lugar de los dieces, para sumarlo con los otros dieces. Podemos pensarlos como si fueran unos. 3 más 2 es 5, más 1 es 6. De esta manera, podemos ir practicando, sin olvidarnos de que si forma los unos llegan a ser 10 o más de 10, ese 10 va a tener que ir hasta arriba, para sumarlo con los otros dieces. 3 más 2 es 5, 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 más 2 es 5. Vamos a trabajar con el libro de los mullis, la página 62. Y vamos a tener unos problemitas. Vamos a hacer el primero juntos. Dice, la abuela colecciona cajitas de todas las épocas. Tiene 24 antiguas y 18 actuales. ¿Cuántas tiene en total? Nosotros habíamos visto las clases anteriores, que cuando queríamos juntar, teníamos que hacer una suma. Pero, ¿qué queremos juntar? Las 24 cajitas antiguas con las 18 actuales. Ubicamos los unos en el lugar de los unos y los dieces en el lugar de los dieces. Vamos a pensar. 8 más 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ponemos el 12, pero nosotros sabemos que este 1, que es un 10, no puede ir del lugar de los unos. Tiene que ir donde están los dieces. Entonces, ahora vamos a sumar 2 más 1, 3, más 1, 4. Entonces, se nos formó el 44. Tenemos, una vez que realizamos la cuenta, la vamos a copiar. También, no solamente tenemos que hacer la cuenta, sino que tenemos que poner la respuesta. Antes de escribir, ponemos R, R de respuesta y dos puntos. Y vamos a poner, tiene... 42. Y así terminamos el primer problema. Los demás, que son dos más, tenés que realizarlos vos. Podés también, como yo, armarte así, para poder armar las cuentas y después que las tenés hechas, copiarlas en el cuaderno o en el espacio que te da el libro. No te olvides de escribir las respuestas. Espero que te haya gustado. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Sí.